Saludos amigos de Alcoiris, yo soy Julio Villar directamente desde San José de Ocoa y estamos a punto de presentarle una exclusiva comedia para este tan interesante programa. Espero la disfruten. ¡Ey! ¿Qué pasa? Tu mamá te mandó hace rato, estoy durmiendo, hace rato no estoy aquí. ¡Ay, escúchame! Es que estuve mal anoche. Uno le paga un concho, le pagan 10 pesos a uno, uno viene aquí para durar una hora aquí también. ¡Ah, escúchame! Dame la amistad, ven. Ah, pero tengo que vender las empanadas para darte lo tuyo. ¿Tú sabes cómo es? Acuérdate que la mamá dejó un mandato conmigo. ¿Qué dijo? Ah, tíker, llevé todos esos cuartos. ¡Claro! ¡Ay! Dios me libre, muchachos, yo no bebo. Cuídate mucho y nos vemos más tarde para darte lo tuyo. Estos conchos, caramba. Tíker no va a trabajar para ellos solamente. ¡Wow! Pero qué ricas están las empanadas que mamá hizo hoy. ¡Ay! Saludos. ¡Oh! Bueno, fíjate, vea lo que usted se siente. ¡Estamos bien! Miren, tenemos unas empanadas aquí. ¿Qué es la hora? El reloj. ¿Debé tiene empanada ahí? Miren, tenemos de fresa, de queso, jamón y queso, queso solo, jamón solo y de pollo. Vamos a poner el pollo, enseguida. Espérese. ¿Y de qué parte del pollo que usted hace esa empanada? ¡Caramba, señor! Pero usted sí es desconfiado. Ok, miren. La parte del pollo que usamos para hacer estas ricas empanadas son las que van de la cintura hasta el cocote y del cocote para abajo. Dame una de pata de pollo. Don, acabo de decirle que es de la cintura para arriba. Pero usted también dijo del cocote para abajo. Ay, perdón. Escúcheme, déjeme ser más específico. Ya te voy a empanarse. Miren, la parte del pollo que usamos para hacer estas ricas empanadas son las que van de la cintura hasta el cocote. Eso incluye cocote, pechuga, a las picheditas, caña. ¿De qué parte de la piel? Ok, dame una de muslo del pollo. Don, ¿pero qué parte del pollo es que usted no entiende? Ya le dije que es de la cintura para arriba. O sea, que tú haces la empanada de pollo sin válido. ¡Claro que no! ¿Tú quieres que yo salga por ahí, le diga a las personas que tú haces la empanada de pollo sin válido y maltrata a los clientes? Ay, no, señor. No haga eso. Por favor, se lo suplico. ¡De rodillas! Ya le dije que de la cintura está el cocote. Loco, loco, es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco.